¡Suscríbete al canal! 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 A las doce de la noche, y del ruido que escuchaba yo bailé dentro del coche A las doce de la noche, yo bailé dentro del coche A las doce de la noche, yo bailé dentro del coche El satélite de anoche, oiga usted yo lo vi dentro del coche El satélite de anoche, oiga usted yo lo vi dentro del coche El satélite de anoche, oiga usted yo lo vi dentro del coche El satélite de anoche, yo lo vi dentro del coche El satélite de anoche, oiga usted yo lo vi dentro del coche El satélite de anoche, oiga usted yo lo vi dentro del coche El satélite de anoche, oiga usted yo lo vi dentro del coche Número 132, ahí tienes tu casa Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa Este domingo que viene, voy a matar un lechón No olvides la dirección, yo te espero en mi casa Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa Cuando termine el coche, contenta te sentirás Y nunca te olvidarás, donde tengo mi casa Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa Vivo en la calle 22, ahí tienes tu casa Número 132, ahí tienes tu casa En la calle 22, ahí tienes tu casa En la calle 22, ahí tienes tu casa En la calle 22 A la una fue a cumplir con nuestra cita Dieron las dos y tú No habías llegado A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestro A la una fue a cumplir con nuestra cita Tiene algo que A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita A la una fue a cumplir con nuestra cita Muévete pa'ca Siempre bailando Cha, cha, cha Mírate pa' aquí Muévete pa'ca Siempre bailando Cha, cha, cha 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 Mírate pa' aquí Muévete pa'ca Siempre bailando Cha, cha, cha Mírate pa' aquí Muévete pa'ca Cacerita villareña El dulcero ya se va Con su tona Con su tona da la hueña Comprele al querer de más Cepinos y deliciosos Sabros horas para comer Si tú me compras mi cacerita Yo te lo voy a agradecer Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Yo traigo mi caserita Panetela y cocorrón Si tú lo compras cosita rica Yo te lo doy de corazón Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer En la loma del capiro Richard E. West me llamó Para comprarme los dulcecitos Los suspiritos que traigo yo Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Que yo traigo caserita Panetela y cocorrón Si tú lo compras cosita rica Yo te lo doy de corazón Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer 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 Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Con lo más hondo de mi ser Yo te lo voy a agradecer Con lo más hondo de mi ser La música ha tenido su formación Empezaron con la ópera Y después vino el tambor La ópera era así La cantaba gente fuerte Se oía en la escuadra Pero nadie la bailaba Ríe payaso Aunque estés triste Ríe ¡Ja, ja, 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 Ya soy a la risa, yo le vendo el caquetín, que va, yo le vendo el caquetín, que va, y me quedo con el cha-cha-cha. Que va, yo le vendo el caquetín, que va, y me quedo con el cha-cha-cha. Que va, yo le vendo el caquetín, que va, y me quedo con el cha-cha-cha. Que va, yo le vendo el caquetín, que va, y me quedo con el cha-cha-cha. Que va, yo le vendo el caquetín, al payaso y a la risa, yo le vendo el caquetín, al payaso y a la risa, yo le vendo el caquetín. Eres como mi caballo. Que me gusta la maloca. Eres como mi caballo. Que me gusta la maloca. A mi caballo no le gusta la avena, pero se come la maloca. A mi caballo no le gusta la avena, pero se come la maloca. No te mereces lo bueno, solo te gusta lo malo. Te doy maloca, para que comas, porque tú eres como mi caballo. Estás muy floja, floja de piernas, búscate un socio, para que se come la maloca. Estás de bala. Estás de bala, estás tremenda. Estás muy rara, que Dios te entienda. Eres como mi caballo. Eres como mi caballo. Que me gusta la maloca. Que me gusta la maloca. 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 A mi caballo. Que me gusta la maloca. Verây a su casa. Silencio, asimilcio. Yungilcio. Es muere siempre. Malhoja, te gusta la malhoja Blanca, muy blanca, su alma Blanca, todo su esplendor Blanca, muy blanca, cual lirio Amor, del altar, todo Ella es cual un hada de leyenda de amor Que su virtud pudo quitar el quebranto de mi corazón Porque si blanca es su alma Blanca es su nombre también Eres bien, la mujer que yo soy A la que quiero cantar Eres tú, joven paragancia de un edén Y me quisiera extasiar en ti Porque si blanca es tu alma Blanca es tu nombre también Tus ojos divinos de la mar Grandeza de arca que llevas en fin Espero que rompas con calma los lazos que tratan y vuelvas a mí Todo el corazón Tan solo a ti Consagraré con la inspiración Que yo viví y que se forjó de una pasión Hoy canto lo que mi alma siente Mañana quien sabe le cante el dolor Que pueda causarme la ausencia inclemente De mi único amor Yo tengo mis penas Tú tienes tus penas Todos tus problemas A mí me interesa Por eso yo quiero Que todas mis cosas Cuando te las cuente Me las resuelvas Cuando tengas un querer Que a ti te deja la masa Confíame en tu secreto Y venga a vivir en casa Tengo mis penas Tú tienes tus penas Todos tus problemas A mí me interesan Por eso yo quiero Que todas mis cosas Cuando te las cuente Me las resuelvas Si la pena es que amor Tiene mayor importancia Entonces yo no me meto Tienes que tener constancia Las peras mías Son peras tuyas Las peras tuyas Son peras mías Tus penas son mis problemas Tus problemas son mis penas Por eso te digo nena Que me interesan tus penas Las peras mías Son peras tuyas Las peras tuyas Son peras mías Yo no quiero un tiqui tiqui Yo no discuto tus penas Por eso te digo nena Que me interesan tus penas Son peras tuyas Solo peras tuyas Tengo mis penas Peras tuyas Todos Caramba Las penas mías son penas tuyas Las penas tuyas son penas mías Vine a ver qué fue lo que te pasó Que dejaste plantado el guaguacón Y dicen que te pusiste ronco Cuando entonabas este mozangá Y dicen que te pusiste ronco Cuando entonabas este mozangá Yo vine a ver qué fue lo que te pasó Que dejaste plantado el guaguacón Y dicen que te pusiste ronco Cuando entonabas este mozangá Y dicen que te pusiste ronco Cuando entonabas este mozangá Con el mozangá Con el mozangá Que picando barachando con el mozangá Con el mozangá Con el mozangá Que picando barachando con el mozangá Que picando barachando con el mozangá Voy bailando de la linda este mozangá Con el mozangá con el Mozancha, picando bata, con el Mozancha. Con el Mozancha, con el Mozancha, picando bata, con el Mozancha. ¡Suscríbete al canal!